¿Usted no recibió el memo? ¿Qué memo? No. Obviamente no lo recibió. El memo decía que en vista de la criminalidad rampante que amenaza nuestra urbanización, los vecinos nos hemos organizado en brigadas de prevención para que los pillos no entren y se cuelen. Y el único hombre que hay en esta casa es Tato y en este momento no está. Interrumpa, pero hay que decir que el único hombre en la casa es don Tato, porque eso soy yo. Se trata de patrullar la urbanización para combatir los pillos. Es verdad, doña Tere, todavía yo soy un muchacho. Yo voy a cocir un poquito. Yo no pongo un empaco, yo no pongo un poquito.